El Rey del Pueblo El Rey del Pueblo También tuvimos momentos con ese caballo extraordinario Darle los méritos a Alex Cano Porque cuando Alex Cano compró a Encanto Pues hombre, me decía, comprar un Encanto Uno de Encanto era un caballo bueno, pero la verdad No alguien se imaginaba el diamante que allí había Y Alex cogió este caballo y lo llevó a un lugar maravilloso Y luego las presentaciones con Don Efraín Vargas, dígame usted Y con este muchacho Londoño Con Babas Con Mauricio Londoño Que se recuerda en esa nacional, esa levantadita Esa presentación espectacular e histórica Que quedó Creo que el caballo Encanto reúne las mismas condiciones que hablaba de su hijo Yo creo que una simetría, que una perfección, que una corrección Que un arreglo, una rienda Algo maravilloso Algo realmente extraordinario Yo creo que este caballo nos hizo pasar momentos demasiado buenos Y un caballo también cercano a la perfección Y muy ganador, Ricardo 29 grandes campeonatos y 8 campeonatos reservados Sí, sí No alcanzó al jefe de raza porque obviamente Porque falleció en el gol Este es un caballo que desafortunadamente se nos fue muy rápido Y que era un caballo que estaba haciendo mucho beneficio por la raza Ahora mire lo que encontré aquí también en él Que viene la consistencia también en su hijo Encanto De los 14 ejemplares que componen el Pedigree 9 P3 Sí 2 P1 Sí Y 3 P2 Sí Pero lo que más me llama la atención en Encanto es que el padre y la madre son P2 Ajá Y él salió P3 Sí, 3 Bueno Ahí tiene usted Tiene, dejó hasta el momento registrados en Fedequinas 1,401 hijos Sí Demasiado, ¿no? Demasiado Para un caballo que murió tan joven Queda algo de semen congelado O sea, esta cifra puede aumentar Pero no, yo no creo que vaya a aumentar considerablemente Ahí hay semen congelado de él Pero no creo que, repito, vaya a sobrepasar mucho esta cifra Pero quiere decir esto que los criadores le creyeron bastante Bastante Bueno, de los 1,401 hijos registrados 88 P2 Que me llama mucho la atención Ricardo Porque si el padre y la madre son P2 Únicamente 88 P2 Lo que es la genética, ¿no? Sí, sí Pero Y P1 tiene 91 Sí Cuando en el peregrino tiene sino 2P1 Sí Y P3 tiene 1222 O sea, que ese gen del P2 Yo, humildemente, le achaco a ese factor de electrónico Yo, sí Hay mucha parte Y va a predominar el P3, sin lugar a dudas Pero yo creo, Carlos Que hay mucho caballo de estos Que como hablábamos en un segmento anterior Hoy a los caballos se prefiere que trochen solo Ajá En vez de luchar y galopar Pero con seguridad Una vez estén estos caballos En determinado momento Muchos de ellos van a pasar a ser P2 Porque se les va a buscar el galope Ah, ok Bueno, puede ser Voy a usar un término Voy a usar un término que usan algunos Los defienden galopando ¿Cierto? Aquellos que no dan ese nivel Supersónico para la trocha Como es el nivel que se necesita hoy Pues entonces les buscan el galope Y los dejan Y los dejan trochador el galopero Entonces, de estos P3 Creo que algunos Algunos En un año o dos Queriendo Dios Seguiremos haciendo el seguimiento Van a cambiar esas cifras Claro De los 1401 Tiene 647 machos Y 754 hembras Predominan las hembras también Predominan las hembras también Así que proceda con su número Entonces vamos Primero prodigio Segundo caín Tercero encanto Correcto Padre, hijo Segundo, padre, tercero Repelmax HG Repelente para insectos 100% natural Libere sus queridos ejemplares De la molestia de mosquitos E insectos en general Con Repelmax HG Adquiera este producto En la tienda De paso fino En la tienda de paso fino